Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras para hablar sobre la seguridad en el mundo de las telecomunicaciones. Ayer se llevó a cabo en Managua un foro sobre las tendencias del ciberdelito y también las repuestas en materia de ciberseguridad que nacen de prácticas y soluciones que se aplican a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. El foro TIC 2017 fue promovido por Telefónica, la empresa española proveedora de la marca Movistar que tiene una importante presencia en Nicaragua, en Centroamérica y en la mayoría de los países de América Latina. Y para descubrir todo lo que usted necesita saber en estos tiempos sobre ciberseguridad nos acompaña uno de los ponentes en este foro, el ingeniero Rafael Cisneros, director de Empresas y Negocios de Telefónica para Centroamérica. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar más adelante sobre los problemas y los desafíos que enfrentan las empresas pequeñas, medianas y grandes. Pero empecemos por lo que tiene que ver con el entorno de los particulares y su vida cotidiana. La gente que tiene un celular inteligente, un correo electrónico, una computadora y quizás una página web. ¿Qué tan seguro es el espacio cibernético hoy en Nicaragua, en Centroamérica? ¿Cuáles son los principales delitos que se cometen o amenazan? Bueno, hoy día tenemos efectivamente con el móvil, con el acceso a internet, estamos bastante globalizados y por tanto el ciberdelito se hace global. No nos atacan solamente cibercriminales que están en Nicaragua físicamente, sino que puede venir de cualquier parte del mundo. Los principales delitos cibernéticos pasan por, primero, la suplantación de identidad. Pueden desde crear perfiles falsos en las redes sociales, desde tomar nuestras cuentas con usuario y contraseña, y lo pueden hacer engañando o lo pueden hacer por inocencia o ingenuidad nuestra al ser inobservantes, pues de normas mínimas allí de cuidado. Lo segundo que están cometiendo es robo de información. Tomando nuestros móviles o nuestras computadoras, toman nuestras fotografías, toman nuestros archivos, toman nuestras cuentas de correo, ¿verdad? Y esa es información que para nosotros es más o menos valiosa, pero ya hemos visto casos de artistas que les han tomado la información y que luego exponen esto y les generan graves daños económicos. Ahora, ¿qué hace que una persona sea un blanco? Es decir, ¿es un tema para que se preocupe todo mundo? ¿O solo personas que de alguna forma creen que tienen información, ya sea por el ámbito de trabajo que desarrollan o por las actividades económicas que hacen, que tienen que preservarla pues con un poco más de seguridad? Creo que todos somos blancos y todos tenemos que estar pendientes. Como dice un refrán, dice, la trampa más antigua del diablo es hacer pensar a la gente que no existe. Así decían. Y por tanto, pensar que uno no es objeto de ataque es la principal amenaza que uno mismo se impone. Pensar que uno no va a hacer, que las fotos de uno no son relevantes, que uno es un individuo en Nicaragua y que no es relevante. La verdad que hoy día los ciberataques se producen incluso con robots. O sea, no son personas, no necesariamente son personas dedicadas a mirarnos como individuos, sino que nuestras direcciones, por ejemplo, como hemos visto ataques a grandes empresas de internet como Yahoo, como Dropbox, como la propia Google, han expuesto usuarios y contraseñas que son las nuestras. Y en estas exposiciones, pues, tenemos allí robots que están tomando esta información, la hacen procesar y somos blancos aleatorios. Lo otro que está ocurriendo es el secuestro de información y de celulares. ¿Cómo ocurre esto? Los cibercriminales toman nuestro móvil, a veces lo hacemos nosotros de forma ingenua, nos envían un archivo o nos envían un correo usando estos archivos aleatorios, y nosotros decidimos aceptar algún evento, alguna cosa. Con este aceptar, solo con este clic, se instala un programa que bloquea nuestro móvil. Y nos cobran una recompensa, o nos quieren cobrar recompensa para desbloquearlo. Normalmente, después del pago, no termina desbloqueado, pero es una modalidad que afecta a las personas con el bloqueo de su cuenta móvil, que afecta el bloqueo de nuestras computadoras personales, pero que también lo están haciendo mucho a empresas. Recientemente hay un caso de un hotel de lujo en Austria, y por no hablar de una empresa grande, como fue Sony. Es un hotel que tomaron la plataforma secuestrada, bloquearon las habitaciones, los huéspedes podían salir pero no entrar. Y con el reclamo de los huéspedes, los cibercriminales pidieron rescate al hotel. Ese hotel pagó, y ahora está cambiando la plataforma. Pero es un ejemplo del secuestro de información que está habiendo. Eso es un ejemplo espeluznante, digamos, de hasta dónde puede llegar esto. Pero veamos un poquito lo más pequeño. Es decir, en este país, por ejemplo, hay más celulares que habitantes. Algunas personas tienen dos celulares, algunos cuentan de diferentes compañías. Y la gente se pregunta, ¿qué tan seguro es hablar a través de un teléfono celular? ¿Acaso puede haber alguien que estará interesado en escuchar una conversación o en intervenir ese tipo de intercambio? Hablar por celular es prácticamente tan seguro como hablar personalmente. Si se va a hacer algún evento de intervención, normalmente va por medios distintos, por engaño, por algo de cercanía, o cuando la llamada se hace a terceras plataformas, cuando uno usa una tercera plataforma para acceder al otro punto. Pero hablar por celular es muy seguro. La verdad que lo que genera una principal amenaza es cuando toman el celular de la persona, ¿verdad? Uno, y como te digo, si tienen usuario y contraseña, como por ejemplo los sistemas más comunes hoy día de los smartphones son los Android y los Apple o los iOS. Hay casos documentados, y es muy común, que uno reciba un correo que parece ser de Apple, si uno es usuario de iPhone, que le dice, a ver, necesito que renueves tu contraseña, coloca tu nombre de usuario en esta casilla, conozca tu contraseña anterior y la nueva. Y uno ahí le ha dado el usuario la contraseña. Esta persona entra a la cuenta iTunes o entra a la cuenta Google de Android y tiene acceso a todas las fotos que están en iCloud almacenadas en la nube, tiene acceso a la mayoría de las aplicaciones que están instaladas en el teléfono. Entonces, las brechas de ciberseguridad primero están diseminadas. Puede estar en la computadora personal, puede estar en el móvil. Están normalmente asociadas a aplicaciones o a la propia cuenta del teléfono. Con esto, y además todos tendemos a certificarnos o autenticarnos en muchas aplicaciones, por ejemplo, descargamos algunas aplicaciones de redes sociales y dice, regístrese, autentíquese con su cuenta de Google o con su cuenta... Entonces, tenemos la misma cuenta de registro en múltiples redes. Lo otro que ocurre, y que usan mucho los cibercriminales, es usar aplicaciones falsas o aplicaciones engañosas. Hay aplicaciones muy ingenuas, como aplicaciones de linterna, pueden ser, o aplicaciones de esta índole que pareciera que no son muy útiles. Pero cuando vemos los permisos, por ejemplo, algunas que son de las que usan para engaños, una aplicación de linterna, ¿qué necesitaría usar del teléfono? El flash o la luz, ¿verdad? Pero cuando vemos los certificados, vemos que nos pide permiso para leer nuestros contactos, tener nuestra ubicación, usar la cámara, usar la autenticación del teléfono. Ya se metió a la casa. Ya se metió a la casa. Completito. Si uno le da permiso a una aplicación de usar la cámara, esa aplicación la puede encender y apagar y puede grabar. Pero déjame volver al punto anterior. Si la comunicación celular en general es segura, ¿por qué será que, por lo menos acá en Nicaragua, con mucha frecuencia la gente dice, mejor hablemos por WhatsApp, porque eso nos va a brindar un mayor margen de seguridad? Es decir, por lo menos se está convirtiendo en una percepción de que hay algo que no es completamente seguro de la comunicación celular. No, WhatsApp acaba de lanzar recientemente la doble autenticación. La doble autenticación es colocar la contraseña, pero además certificar que uno está allí. Lo más seguro en doble autenticación son dos cosas. Uno, casualmente, recibir un mensaje de texto en el móvil y lo estamos viendo como lo usan cada vez más bancos y terceras empresas diciendo, yo te abro tu cuenta o yo te verifico tu contraseña, pero contra una confirmación en el móvil. Entonces, ese número de móvil que todavía lo usa WhatsApp y sin el cual no podríamos comunicarnos ni siquiera por WhatsApp, está siendo de las opciones más seguras para doble autenticación. Y la segunda es cuando usamos una aplicación distinta a la que nos está pidiendo la doble autenticación. Como, por ejemplo, un servicio que lo desarrolló Telefónica que es gratuito, que se llama LATCH, L-A-T-C-H, donde uno inscribe allí sus redes sociales y sus aplicaciones y cada vez que uno entra tiene que doble autenticarse en LATCH. WhatsApp recién lanzó la semana pasada la doble autenticación para sus llamadas. Y como WhatsApp, como otras aplicaciones, tiene la vulnerabilidad de que si toman el teléfono de una persona, pues tienen acceso al contenido que está allí. Yo lo que recomiendo a muchas personas es vaciar muchas veces si recibe información sensible que quiere leer, pues como cuando recibíamos un memo en papel, pues uno lo lee y luego se destruye. O sea, evitar, y vemos en las oficinas que llaman trituradoras de papel, o sea, destructoras de información que es sensible, que se comprende que la gente maneja información sensible que no quiere exponer y que tenga la seguridad para mantenerla. Ahora, ¿cuál es el ABC de las pautas de seguridad? Pareciera que estas son actividades o criterios que se manejan fundamentalmente entre personas que tienen mucho expertise en materia tecnológica, pero hay personas que no son millennials y por lo tanto su manera de conectarse con la tecnología no es tan amable y no se sienten, digamos, con tanta facilidad para moverse en estas aguas. Las recomendaciones básicas por una parte y por la otra que hacen las empresas para ayudarle a los usuarios a protegerse. En primer lugar, sí hay que estar un poco enterados porque las vulnerabilidades son de distintas índoles y la principal fuente de fraude electrónico, de fraude digital donde los ciberatacantes tienden a ser más exitosos es cuando engañan al usuario. Esto de que el software es vulnerable o de que entran a los servidores por hackeando estas cosas, la verdad que son casos muy muy raros, la mayoría son engaños, por ejemplo, el gran caso de Sony donde acusaron al gobierno de Corea del Norte de que había sido el culpable de exponer la información de Sony, las investigaciones en lo que se llama la forénsica de la ciberseguridad demostró que había sido un ejecutivo de Sony que expuso su contraseña y su usuario, a través de esto entraron a los servidores de Sony y sacaron la información con autenticaciones válidas. Entonces, ese engaño tiende a ser hoy día lo más común para el éxito de los cibercriminales y en ese sentido toca, así como dices tú, los que no son millennials o los que están con aproximaciones más distantes del mundo digital, sí toca enterarse un poco de no ser tan ingenuos para no ser engañados tan fácilmente. Lo segundo, las empresas sí tienen, en mi opinión, una responsabilidad porque tienen que proteger la información sensible de ellas mismas como pueden ser estados contables o información financiera pero las que tienen clientes también tienen que proteger la información de sus clientes. Te roban un teléfono celular, te hackean una cuenta de correo o un sitio web. Así es, y hay acceso, así es, y puede haber acceso allí a las cuentas de las empresas. Por ejemplo, empresas como Dropbox que todas las conocemos para almacenar archivos o Yahoo, Gmail, LinkedIn, le robaron cientos de millones de usuarios y password. Obviamente nos robaron el usuario y password de LinkedIn pero muchos usamos los mismos usuarios y password en muchas aplicaciones. Entonces, con ese robo de información y por mencionar hay muchas cuentas de LinkedIn o de Dropbox por seguir hablando de estas aplicaciones que se han abierto con cuentas empresariales y ahí está el usuario y la contraseña de la cuenta empresarial y con eso tienen acceso a la cuenta de correo. Han engañado a CEOs indicándoles que autoricen gastos y luego van y los autorizan en la área de compras va y termina pagando por servicios que no recibieron. Entonces, los hacen y este engaño no es vulnerando ningún software ni vulnerando digamos firewalls y protectores sino engañando y usando cuentas corporativas que han obtenido ilícitas. O sea, estás hablando de un entorno en el cual hay mucho de los hábitos de la disciplina del autocontrol que tienen las personas con la manera en cómo se relaciona la tecnología y no necesariamente problemas asociados a acciones de alta tecnología. Así es. Así es. En el caso individual hay una responsabilidad individual como en todas las acciones. Cuando empezamos a usar redes sociales hace unos años había alguna consternación de decir qué publicamos que no pueden usar mi foto porque una vez que uno la publica es así es para la internet no solo en Nicaragua sino en todo el mundo. Y uno empezó a ser consciente de qué publicar uno normalmente publica las cosas que uno puede compartir con el resto del mundo. En el caso de la ciberseguridad también hay una responsabilidad en lo individual. En el caso de las empresas están mejor posicionadas y en mi opinión tienen más responsabilidad de cuidar la información propia y la de sus clientes. En el caso no solamente de sus servidores propios o con sus enlaces en las computadoras que usan sus empleados en la oficina y en los móviles que llevan sus empleados porque la mayoría lleva la cuenta corporativa y por tanto es un punto de acceso a la información de la empresa. Hay herramientas que son muy razonables en costos hay incluso gratuitas para salvaguardar la integridad de esa información y las empresas están mejor preparadas porque normalmente tienen departamentos o áreas de tecnología alguien se ocupa de la seguridad así como defienden la seguridad perimetral de los edificios con cámaras con equipos de seguridad también lo deben hacer en el ámbito digital. Vamos al tema crucial en que se debaten las empresas ¿cuánto invertir en materia de seguridad o si acaso deben de concentrar sus recursos en tener personal altamente calificado que se va a dedicar y a tener digamos el monopolio del conocimiento de la seguridad el dilema es concentrar en una persona o en dos ingenieros o acaso hay políticas que permitan tener una educación de seguridad más amplia en una empresa? para las grandes empresas es recomendable asesorarse porque el manejo de la seguridad debe ser punto a punto uno encuentra grandes oferentes de soluciones de seguridad pero normalmente atacan problemas específicos al encontrar una solución de punta a punta tenemos que tener seguridad en la comunicación seguridad en los servidores en la encriptación y un poco hasta en la reputación ¿verdad? entonces es un ámbito muy amplio el de la ciberseguridad y lo más recomendable es asesorarse me explico un poco hoy día los negocios digitales son el crecimiento de las empresas tanto por la transformación de su negocio tradicional bien sean manufactureras empresas de servicio o de comercio o industriales o bien sea porque el crecimiento lo están haciendo en el ámbito digital con el e-commerce con la atención online etcétera entonces ya es irreversible los negocios digitales ya es una tendencia irreversible para estar allí la principal barrera está siendo la seguridad de la información la seguridad de las comunicaciones y la reputación la propia identidad y entonces es tan amplio que lo que recomendamos es hacer un plan director de ciberseguridad eso es lo que le recomendamos a las empresas encontramos y hacemos encuestas encontramos apenas quizá un 30% de los CEOs pidiendo que se prepare un plan director más del 80% es consciente que necesita soluciones de ciberseguridad pero luego están pasando pocos a la ejecución son costosas no son realmente costosas pasan por primero entender qué información necesito salvaguardar y cuán crítica es qué plataformas son las críticas y cuáles tengo que mantener una plataforma por ejemplo de facturaciones críticas una plataforma contable plataformas de atención al cliente hay que tener las de alta disponibilidad luego hay plataformas que no son tan las de compras u otras que pueden tener ciclos de caída y esas no son tan críticas entonces la inversión va a depender de cuán información de cuán crítica es la información que manejo y qué volumen tiene qué plataformas son críticas y con qué disponibilidad necesito de tener y de ahí se arma un plan director realmente no es costoso las soluciones de seguridad hay algunas que son incluso gratis hay algunas que no solamente son herramientas y un plan director de seguridad no solamente pasa por implantar herramientas de bloqueo de intrusos digitales sino por protocolos también de actuación pasa por el entrenamiento y la formación de sus empleados para la prudencia pasa por la implantación de estas soluciones realmente no son costosas y cuando hemos visto empresas que han sido atacadas como por ejemplo de secuestros de información o de exposición de información de los clientes el costo después termina siendo mucho más alto de lo que hubiesen gastado en ciberseguridad En este foro que realizaron ayer en Managua ¿cuál fue en tu opinión el tema principal que preocupa a los gerentes nicaragüenses? El tema principal es la salvaguarda de la información de la empresa yo creo que hay una sensación de que ya los activos físicos son más reemplazables si tuviéramos un edificio por ejemplo y en un temblor o en un temblor lo perdemos o lo tenemos otro arrancamos en otro temporal y la empresa sigue en marcha pero si perdemos la información contable de los clientes de la empresa no hay forma de el negocio se acaba entonces están viendo que la sostenibilidad del negocio ya ni siquiera la competitividad sino la sostenibilidad pasa por salvaguardar la información y esa es la necesidad básica así como como personas necesitamos la vivienda el alimento y necesidades básicas las empresas antes de crecer antes de decirme desarrollo en el big data o crezco en algunas otras líneas de negocio digo lo primero es salvaguardar mi información entonces en eso las grandes empresas están mejor preparadas las pymes piensan que que no son relevantes para ciberataques pero cada vez se van dando cuenta que son víctimas de ciberataques porque se van mejorando las técnicas de ciberataques continuamente van inventando digamos nuevas formas de atacar pero cuál es la alternativa para una pequeña y mediana empresa que quizás no tiene los recursos para invertir ni en un software ni en un plan de seguridad no va a contratar una asesoría no sé si ustedes como telefónica tienen acaso alternativas de solución para esas empresas que no son las grandes corporaciones pues sí la verdad que sí les damos asesoría tenemos nosotros a la pequeña y mediana empresa sobre todo a las medianas tenemos asesores para ayudarles a hacer un plan director un plan director se puede hacer en muy corto tiempo la verdad que toma un poco de tiempo de los propios ejecutivos de la empresa aunque no sean expertos en ciberseguridad son los expertos en el negocio la persona que lleva el marketing o la que lleva las ventas es el que dice esta es mi información relevante o el de finanzas dice esta es la información que quiero proteger aunque no sepa muy bien en qué lenguaje está almacenado o en qué plataforma luego dice estas son las plataformas esto es lo que depende de la sostenibilidad de mi negocio hay planes de sostenibilidad en otros ámbitos uno defiende infraestructura crítica uno defiende personal crítico hay programas en recursos humanos de retención de talento o sea uno sabe cuáles son las fortalezas que tiene y cómo las quiere defender en el negocio digital es exactamente igual no toma mucho tiempo Telefónica da la asesoría de hecho a eso nos dedicamos a dar la consultoría porque en la nube se pueden comprar antivirus uno entra a internet y se compra antivirus y se compra pero como digo empieza a ser quizá lo que nosotros intentamos hacer es que la empresa identifique qué es lo que necesita para que gaste en proteger eso entonces va a gastar lo necesario va a estar protegido y mitigado hasta el límite de la tecnología y por otro lado va a evitar sobre invertir o sobre gastar en soluciones de defensa de seguridad que quizá no necesita comercio electrónico en Nicaragua y en Centroamérica que tan desarrollado está que se necesita para ampliar para ensanchar ese mercado el comercio electrónico está creciendo básicamente está duplicando su volumen aunque como porcentaje del comercio o como porcentaje de lo que ocurre en Estados Unidos Europa o Asia es todavía incipiente en Centroamérica en América Latina quizá un poco más Argentina Chile y Colombia son de los que tienen mayor volumen la barrera que está habiendo allí es un poco la confianza en los sitios están las pasarelas de pago que se han venido también desarrollando y blindando para evitar el fraude el fraude electrónico y eventualmente va a dispararse así como cuando veíamos hace unos años la penetración de teléfonos inteligentes igualmente en Estados Unidos Europa en Asia era mayor a Nicaragua y de pronto vivimos dos años de inflexión donde prácticamente hoy día todo el mundo está con un smartphone así vamos a ver el comercio electrónico en los próximos dos o tres años todavía es incipiente pero la ciberseguridad definitivamente aporta mucho a que se cree la confianza que es lo que necesita hoy día el comercio electrónico para impulsarse y no solamente hablamos hay gente que piensa que el comercio electrónico está muy asociado a la entrega logística de un bien como puede ser una computadora como puede ser un par de zapatos está asociado al pago de los servicios por ejemplo de los servicios público por internet al pago de diversos servicios de compra de pasajes de avión o compra de pasajes de bus o compra de pago electrónico también en buses usando medios electrónicos entonces el comercio electrónico el principal crecimiento que empieza a tener es cuando contratamos servicios de suscripción de televisión digital la gente normalmente conoce Netflix por ejemplo pero esto entra dentro de la categoría de comercio electrónico los proveedores locales como te digo y de Centroamérica no han encontrado la confianza que tienen proveedores de otros países para facilitar que la gente les contrate el servicio de comercio electrónico en este foro que organizaron ustedes en Managua y que lo han hecho también en otras partes de Centroamérica además de empresarios proveedores de servicios una de las personalidades que más llamó la atención entre el público y también entre la prensa es un hacker la palabra hacker está asociado a como piratas informáticos una persona que se entromete en las bases de datos pero es que acaso hay hackers malos y hackers buenos bueno el hacker realmente es un forense cibernético es una persona que entiende el uso de la tecnología para la protección para evitar casualmente el engaño el fraude la suplantación de identidad y un servicio que contaba Diego Espitia que es hacker ético así es certificado hacker ético digamos uno puede entrar online y hacer un curso online incluso y certificarse como hacker ético pero hay algunos hackers que están detenidos y están procesados bueno son mal llamados hackers así es son ciberdelincuentes en verdad pero son mal llamados hackers es gente que se dedica al engaño así como hace 40 años uno iba a veces en la calle y con barajas o con cocos y cositas de pelotitas le engañaban así hay engaños digitales algo que llamó mucho la atención en este evento en el TIC Forum ha sido los ataques de negación de servicio cuando una empresa y lo voy a explicar un poquito cuando una empresa depende del mundo digital como son los medios por ejemplo que hoy son muy leídos en la página web o en redes sociales y de ahí reciben mucha publicidad el ataque de negación de servicios cuando le envían mucho tráfico de internet tal que le satura la página y la tumba un ataque exitoso tumba la página varias semanas incluso y una vez que se recibe es muy difícil levantar de nuevo la página para generar ataques de tanto volumen al principio se usaban servidores grandes pero hoy día se toma control de cualquier dispositivo conectado al internet no solamente computadora no solamente smartphones sino también pueden ser cámaras de vigilancia conectadas a internet pueden ser hasta relojes inteligentes o como se llama hoy smartwatch y desde estos teléfonos desde estos equipos se saca y se envía tráfico a esa dirección IP se mostró y ahí lo podemos ver en internet algunas páginas que lo muestran como en Nicaragua hay muchos equipos que hoy día están siendo son infectados por estos botnets que llaman que envían tráfico y atacan páginas que están en Europa que están en Asia o en Estados Unidos o en la propia América Latina esto genera mucha preocupación porque uno es un atacante silente digamos uno no es consciente pero le está generando tráfico muchas veces en la casa puede pasar que uno esté allí la computadora está lenta y uno sabe que está pasando esto o se le acaba el plan de datos del móvil y resulta que el teléfono ha sido usado para atacar a la tercera pero volvemos al inicio de esta plática pareciera que uno tiene que tener pues una cierta especialidad como hacker ético está diciendo o ser un ingeniero en computación para poder advertir todo esto que está pasando que puede estar ocurriendo a la par de nosotros o a millones de kilómetros de distancia está afectando nuestra privacidad pues los mejores posicionados aquí son las empresas que si tienen una responsabilidad de hacerse de esto y de enterar a sus empleados y de formarles en protección y luego como personas y lamentablemente es así o sea si tenemos también un poquito de responsabilidad en enterarnos en no ser tan ingenuos y parte de lo que hacemos en Telefónica uno es ciertamente inversión hemos invertido en el área de ciberseguridad como grupo 55 millones de dólares luego creamos un área que investiga y hace Forensica de ciberseguridad y entiende y almacenamos todo lo que ha pasado allí también y lo tercero que hacemos es difundir difundirlo comentarlo como el TIC Forum de ayer donde hemos querido comentar todas estas cosas para ir creando conciencia para ir formando al ciudadano y aquí estamos en una especie de alfabetización en este programa que esperamos continuar en otro momento con otra dimensión que ya no nos dio el tiempo la oportunidad de abordar que es el aspecto legal que dice nuestra legislación que nivel de protección hay que tipo de delitos se están provocando y por el otro lado cuánto conoce la población estos delitos y qué hacer para protegerse así es en términos de legislación hay muchos países que se están moviendo en términos de ley y en términos de reglamento porque la ciberdelincuencia siempre ha ido más rápido que la legislación lo pasó con la ley de protección de propiedad intelectual por ejemplo donde se clonaba y se quemaban CDs y todo lo que había de copiado de propiedad intelectual hasta que la regulación viene y lo prohíbe hoy día por ejemplo perfiles falsos de redes sociales si están regulados o no es importante no todos los países tienen las legislaciones impuestas y si no es delito y si no está tipificado como delito pues va a dificultar más el control de ese en general hay una sensación de cierta indefensión de parte por lo menos de mucha gente pero por el otro lado hay que reconocer también que hay muy poca información sobre cuáles son esos mecanismos legales que tenemos de protección quedamos en deuda para otro programa muchas gracias Rafael Cisnero